Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de autoadscripción calificada. Presidente, la senadora Mariela Gutiérrez y el senador Ingenio solicitan que se registre su voto en la votación nominal inmediata anterior. A favor. Así se hará. Con su venia, Presidente, Honorable Asamblea, compañeras, compañeros senadores, hoy es un día muy especial para el pueblo de México. En unas horas estaremos votando la realidad que le permite a nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el reconocimiento pleno a sus derechos, a su autonomía. Y eso es un motivo de felicidad y de dignidad para este pueblo. Por eso es que hoy me dirijo a ustedes con la convicción de que nuestra labor legislativa debe enfocarse en garantizar que los derechos de todas y todos los mexicanos sean efectivos y respetados. Por ello, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de autoadscripción calificada. En nuestro país habitan más de 23 millones de personas indígenas y más de 2.5 millones de personas afromexicanas, cuyas comunidades han sido históricamente marginadas y subrepresentadas en los espacios de toma de decisiones. En los últimos procesos electorales hemos visto un problema preocupante, la suplantación en las candidaturas reservadas para estas comunidades, afectando su legítima representación. El Instituto Nacional Electoral ha detectado casos donde aspirantes que no pertenecen a pueblos indígenas o afromexicanos intentaron acceder a estas candidaturas mediante simples declaraciones de autoadscripción, sin contar con un verdadero vínculo comunitario. Para corregir esto, el Tribunal Electoral ha establecido a través de una jurisprudencia que la autoadscripción calificada, respaldada por constancias de las propias comunidades, es fundamental para garantizar que quienes representan a estos pueblos realmente pertenezcan a ellos. En esta misma línea, la propuesta que hoy presento ante este Pleno tiene como objetivo incorporar la autoadscripción calificada en la ley electoral, exigiendo que los partidos políticos acrediten de manera fehaciente el vínculo de sus candidatos en las comunidades indígenas y afromexicanas a las que confirman o afirman pertenecer. Al mismo tiempo, se respeta plenamente la autonomía constitucional de dichos pueblos y comunidades para establecer mecanismos y formas de acreditación de la adscripción conforme a sus propios sistemas normativos. Este mecanismo garantizará una representación genuina, evitará simulaciones y reforzará la legitimidad de nuestros procesos democráticos con un respeto irrestricto a los derechos humanos. Esta iniciativa no sólo es un acto de justicia para las comunidades indígenas y afromexicanas, sino también una acción necesaria para consolidar una democracia verdaderamente incluyente y representativa. Les pido, compañeras y compañeros, su respaldo para que esta reforma sea una realidad y sigamos construyendo un México donde todas y todos sean representados de manera justa y auténtica. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Rivera. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Me han solicitado.